Los 10 mejores goles de Alemania en los Mundiales. El décimo le pertenece a Caperucita Roja. ¿Quién es Caperucita Roja? Este señor, Karl-Heinz Rummenig, así le decían. Cuando jugaba por el Bayern de Múnich, en la goleada de Alemania frente a Chile. Fue el 3-0. ¿Cómo le peguen primera, no? Ganó 4-1 Alemania ese día. Latigazo con la derecha. El puesto 9 de los goles de Alemania en los Mundiales, Andrés Schurle. A los 92 en 2-1, Alemania frente a Argelia. En el Mundial de Brasil 2014, octavos de final. Exquisita definición de Schurle, que ha bajado mucho su nivel. Ciertamente. Este es un golazo en los cuartos de final de México 70. Mira el golazo de Ubi Seller a Peter Bonetti, el reemplazante de Gordon Van. ¡Qué faldas! Claro, y Inglaterra es la campeón del mundo en ese momento. La gran pregunta es, ¿la quiso poner ahí? Recurso delantero. El puesto 7, Philipp Lahm en el Mundial del 2006. En la fase de grupo, golazo. Engancha para adentro, derechazo con rosca, con curva. En la victoria 4-2 Alemania frente a Costa Rica. El 1-0 a los 6 fue de este tremendo jugador que ya se retiró del fútbol. Uno de los mejores partidos que me tocó ver en mi vida. Ganaba Francia 3-1. Fueron al tiempo extra y allí Klaus Fischer consigue la igualdad a 3. Fueron a penales finalmente y ganó Alemania. Coincido contigo, partidazo clásico europeo. Alemania frente a Francia. Nunca hay un mal partido. Platinique reclama al capitán de Francia. En el puesto 5, Wolfgang Oberth. Al minuto 12 frente a Australia. Alemana Occidental. Grupo 1, primera ronda en el 74. Golazo en el puesto 5. Golazo de Wolfgang Oberth. Y este es Thornton Fring. Que jugó con Pizarro en el Bremen. Una victoria de Alemania contra Costa Rica. En la fase de grupos. Vámonos ahora. Italia 90, Alemania frente a Yugoslav. Otro partidazo. Acabó 4-1 de los 64 minutos. La gran corrida de Lothar Mataus. Es otro de los grandes jugadores de la historia de los Mundiales. Corre desde la media cancha. Levanta la cabeza. Y en primer el derechazo con curva. El puesto 3 de los goles de Alemania en los Mundiales. El segundo le pertenece a Paul Mahomao Breitner. Golazo contra Yugoslavia. En 1974. Con las medias abajo siempre Breitner, ¿no? Qué golazo de Breitner. Jugó en Real Madrid. Y también jugó en el Bayern de Múnich. El mejor. Bueno, hemos peleado arriba duro. Pero para la gente de producción. Para Rodrigo, que es el que elige finalmente. Este es el mejor gol. Por la forma como Klinsmann, él mismo, se acomoda a la pelota. Es un golazo de Klinsmann, de Jürgen. En Estados Unidos, 94. ¿Cómo se acomoda de media vuelta el latigazo de Klinsmann? El mejor gol de Alemania en los Mundiales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es el mejor. Es raro que no haya gol de Müller. No hay gol de Müller en los Mundiales. Increíble. Es que... Es que...